Es viernes 20 de agosto y ya estamos muy avanzados con la obra civil de la refinería. Esta es la entrada de acceso principal para los trabajadores. Esta semana se reporta la última etapa de trabajos exteriores del acceso principal peatonal a la nueva refinería. Se realizan trabajos finales en la fachada y se coloca el piso cerámico en firme en la explanada. En el cuarto de control central se trabaja en el interior y en las bases de lo que serán los espejos de agua que enmarcarán la zona administrativa correspondientes al diseño arquitectónico. Los edificios de telecomunicaciones, contra incendio y el laboratorio continúan con trabajos de obra falsa, cimbrado y vaciado de concreto. En el área de proceso se lleva a cabo el montaje de cinco equipos en la planta hidrotratadora de naftas. En el tren 1, la cama de protección de azufre y los equipos tambores de condensado aceitoso de baja presión y condensado aceitoso de alta presión. En el tren 2, los tambores de condensado aceitoso de baja presión y condensado aceitoso de alta presión. Asimismo se trabaja en las 42 subestaciones eléctricas, cimentaciones superficiales de plantas de efluentes y cogeneración. En el área de almacenamiento se trabaja en obra mecánica de 53 tanques verticales y 30 tanques esféricos. Esta semana se reporta el avance de seis tanques condomo geodésico y se está trabajando en el armado de cuatro adicionales, además de 15 condomo metálico. Continúan los trabajos en talleres nacionales y del extranjero con respecto a la fabricación de equipos para plantas de proceso y biselado y rolado para esferas de almacenamiento como resultado de la planeación y procura temprana. En los sistemas de integración continúan los trabajos de instalación y soldadura de tubería correspondiente al acueducto y gasoducto en sus diversos tramos y peras de lanzamiento, además del bajado y tapado de tubería en sitio. Así como también se terminó la ingeniería de lo que será la terminal de reparto de gasolina y las monoboyas de despacho en el mar. De igual forma, continúa el cultivo de plantas de ornato en el vivero. Gracias.